Música 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 Y si después acabamos, ya nos vemos en la actualidad Yo me lo haré en el coche, esa fecha Con el amor en su vida, donde digo Hasta que nos guste un día Grata, grata, grata Se me lo haré Si me miras en el coche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!